Buenos días, les habla la docente Luisana Núñez de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda. Hoy les vamos a presentar la continuación de la unidad 1 del área de matemática, tema, series numérica, libro didáctica, páginas 94 y 95 de tercer grado. ¿Qué es una serie numérica? Es un conjunto de números ordenados que sigue el patrón. El patrón es la relación que hay entre los números que forman la serie. Ejemplo, observemos aquí mis niños la siguiente serie numérica. Esta serie está ordenada de menor a mayor. 2, 6, 10, 14 y 18. Del 2 al 6 hay 4 números más, los cuales vamos a ir sumando. 2 más 4, 6, 6 más 4, 10, 10 más 4, 14, 14 más 4, 18. El primer elemento identificado en la serie es el número 2. El patrón a seguir en esta serie es más 4. A medida que vamos sumando, se van incrementando los elementos en la serie. Existen series progresivas y regresivas. Serias progresivas es cuando los números están ordenados de menor a mayor. Ejemplo, 5, 10, 15 y 20. Esta serie está ordenada de menor a mayor. De 5 en 5. La cual le vamos a ir sumando. 5 más 5, 10. 10 más 5, 15. 15 más 5, 20. El primer elemento identificado de la serie fue el 5. El patrón a seguir es más 5. Series regresiva es cuando los números están ordenados de mayor a menor. Ejemplo, observamos la siguiente serie. 20, 18, 16, 14 y 12. Aquí vamos a restar. ¿Por qué? Porque no estamos regresando. 20 menos 2, 18. 18 menos 2, 16. 16 menos 2, 14. 14 menos 2, 12. El primer elemento identificado de la serie fue el número 20. El patrón a seguir es menos 2. A medida que vamos restando, se va disminuyendo la cantidad en los elementos de la serie. Para construir una serie debemos observar siempre el primer elemento y el segundo elemento seguido. Ejemplo, 35, 48, 61. Ok, ¿qué debemos tomar en cuenta en esta serie, niños? Primero, que está ordenada de menor a mayor. Ok. Segundo, del 35 al 48 hay 13 números, las cuales vamos a sumar. Quiere decir que es una serie progresiva. 35 más 13, 48. 48 más 13, 61. El patrón a seguir en esta serie es más 13. Pero ahora bien, si queremos hacerla regresiva, la ordenamos de mayor a menor. 61, 48 y 35. A 61 le vamos a restar 13. 61 menos 13 nos da 48. 48 menos 13, 35. El patrón a seguir es menos 13. Recordemos que a medida que vamos restando, se van disminuyendo las cantidades en los elementos que forman la serie. A continuación, les vamos a presentar de la actividad de la guía didáctica, página 95, completo, el cuadro. Observemos el siguiente cuadro. Ok. Tenemos dos series. La primera serie. Niños, observen. Está ordenada de mayor a menor. ¿Qué tipo de serie será? Regresiva. Muy bien. Ahora bien, cuando es una serie regresiva, ¿qué hacemos? Restamos. Al 90 le restamos 10. Nos da 80. Al 80 le restamos 10, 70. Quiere decir que el patrón de esa serie es menos 10. En la siguiente serie está ordenada de menor a mayor. ¿Qué tipo de serie será? Progresiva. 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 Muy bien. Decimos que una serie progresiva es cuando vamos a sumar. ¿Ok? Entonces, del 10 al 22 hay 12 números. Vamos a sumar 12. 10 más 12, 22. 22 más 12, 34. El patrón, el patrón a seguir en esta serie es más 12. Número 2. Completo las series e indica su patrón. Observemos estas series. Primero que las observamos, tenemos que tener en cuenta que está ordenada de menor a mayor. Eso quiere decir que es una serie progresiva. Y en una serie progresiva vamos a sumar. Entonces, del 18 al 24 le vamos a sumar 6. 18 más 6, 24. Del 24 le sumamos 6, nos da 30. 30 le sumamos 6, 36. 36, 36 le sumamos 6, 42. 42 le sumamos 6, 48. El patrón a seguir en esta serie es más 6. En la última serie, vamos a observarla, está ordenada de mayor a menor. Lo que quiere decir que vamos a restar, y es una serie regresiva. Del 80, si nos regresamos, restamos 5. 80 menos 5, 75. 75 menos 5, 70. 70, 70 menos 5, 65. 65 menos 5, 60. 60 menos 5, 55. El patrón a seguir en esta serie es menos 5. Muchas gracias por su atención.